¿Quieres cambiar tu look? ¿Eres estilista o quieres poner tu salón de belleza? El Tour Inter Beauty llega a Mérida, este 18 y 19, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, donde encontrarás productos profesionales para la belleza. Aprovecha las grandes ofertas, shows internacionales y los especialistas más reconocidos. Conducido por Joana Vega Viestro. Inter Beauty en Mérida.